bienvenidos a todas y a todos a este ciclo de charlas ingresando a tu carrera en esta oportunidad estamos con los profesorados de educación especial nos acompañan delia góngora y marcela terry marcela terry es la directora del profesor de los profesorados en educación especial es licenciada en educación y delia góngora es profesora en educación especial es profe y coordina la carrera de profesorado en discapacidad visual bueno es la idea de esta de esta charla como lo venimos haciendo es que vamos a leerles algunas preguntas que los ingresantes del ciclo 2021 nos dejaron a nosotros para hacerle llegar a los referentes de las carreras y la idea es que ustedes respondan las preguntas esas y asesoren a los estudiantes sobre la cursada que va a iniciar en agosto 2021 bueno voy a leer la primera pregunta la primera pregunta va a responder marcela y después va a responder delia con la primera pregunta de marcos dice qué materia sugiere para anotarse para empezar y cuántas materias recomiendan marce todo tuyo gracias mariano bienvenidos bienvenidas a todos voy con la primera respuesta entonces nosotros vamos a ofrecer seis materias para cursar en este primer cuatrimestre de la carrera la posibilidad de cursar tiene que ver con decisiones en un punto decisiones personales de disponibilidad horaria lo que sí les podemos sugerir y orientamos que consideren por un lado miren bien en el plan de estudios la carga horaria de cada materia ustedes van a tener la mayoría de las materias con cuatro horas hay cuatro de esas materias que tienen cuatro horas reloj de cursada a esas horas le tienen que sumar las horas del trabajo en casa esto es lectura de textos preparación de trabajos prácticos quizás acordar en algún grupo reuniones de discusión bueno el uso el trabajo con otros materiales entonces no es sólo la carga horaria que aparece en el plan de estudios consideren eso y las posibilidades que tienen de dedicarle a las materias otro punto que nos parece muy importante que tengan en cuenta cuando deciden en qué se van a anotar son las correlatividades esto seguramente lo vieron en el taller de vida universitaria lo repaso las correlatividades son es el orden que establece el plan de estudios en el que hay que cursar las materias algunas materias no tienen correlativas y otras tienen tienen una pueden tener dos de las materias que ustedes tienen como primera oferta la materia por ejemplo pedagogía es una materia que para el segundo cuatrimestre la van a necesitar para poder anotarse en tres materias entonces sugerimos que curso en pedagogía si tienen que si consideran que no pueden cursar muchas materias por ejemplo subjetividad cultura y tecnología que es otra de las materias no es correlativa de ninguna del segundo cuatrimestre no la necesitan para cursar en el segundo cuatrimestre ninguna materia si en el segundo año entonces esta mirada sobre las correlatividades tenganla en cuenta no se apuren no se llenen de de materias y de horas de cursada que después no van a poder y es un poco frustrante a veces dejar materias de ese tiempo de convertirse también en estudiantes universitarios y en estudiantes de estas carreras docentes con que puedan cursar tres materias luego tienen inglés nivel 1 que tiene una carga horaria de dos horas podría ser un buen complemento como una cuarta materia si quieren avanzar con cuatro no se llenen de no se tapen de horas de cursada bien bueno marce muchas gracias creo que respondimos muy bien a la pregunta liliana deja otra pregunta dice cómo se asignan las materias a los estudiantes creo que tiene que ver con los cupos tal vez esté pensando la compañera bueno las materias se asignan hay un sistema y un orden de prioridades lo que sí les podemos decir es que todos van a tener por lo menos tres materias seguras para cursar y en ese sentido estén tranquilos y tranquilas que va a haber posibilidades de inscripción y de cursada bien y para inscribirse a las materias deja también liliana la consulta que tiene que ver con la fecha de inscripción que es del 16 lo recuerdo yo si quieres del 16 al 19 de julio el primer llamado estén atentos al calendario académico miren el calendario académico ya lo revisaron en el taller de vida universitaria también cursaron el SIU este semestre así que estén atentos para la fecha de inscripción y que se realiza a través de guaraní van a tener en el periodo en la segunda semana de julio algunos tutoriales que van a ir apareciendo por los canales oficiales de cómo inscribirse a los a las materias bueno pasamos a algunas preguntas que tienen que ver con el tema de la salida laboral y el alcance de los títulos del título perdón mirta pregunta esta carrera dura cinco años y tiene título intermedio del ya no tiene título intermedio no tiene intermedio bien dura cinco años 4 4 4 se ve que estaría mirando otro plan y justo preguntó bueno dura cuatro años también tengamos en cuenta que el espacio el tiempo de duración tiene que ver con el tiempo que le dedique uno a la cursada no es que en cuatro años uno empieza y lo va a terminar así marce me gustaría hacer una aclaración mariano me parece que genera y pronto me está preguntó me parece que quizás estuvo mirando el plan que es la orientación de sordos que ese sí dura cinco años en estos planes en las dos carreras en el de los profesorados de educación especial hay materias que son compartidas entre las dos orientaciones y también otras materias que son compartidas con el profesorado de inglés eso tenganlo en cuenta nuestra carrera orientación ciegos y disminuidos visuales dura cuatro pero en el camino vamos a compartir espacios con las otras dos los otros dos profesorados docentes bien bien vale la aclaración se van a compartir materias entonces entre los tres profesorados bueno martín pregunta cómo es la salida laboral la inserción en el mundo laboral bueno con una vez recibidos o pueden trabajar tienen distintas opciones primero en las escuelas de la modalidad de educación especial las escuelas de la modalidad de educación especial pueden ser de gestión estatal o privada si la decisión es trabajar en escuelas de educación especial de gestión estatal lo que tienen que hacer es acercarse a lo que se denomina secretaría de asuntos docentes que hay una en cada distrito si serían josé cepaz en san miguel en malvinas argentinas etcétera y hacen su inscripción si eso está hasta que puedan estar en el listado oficial de esa manera pueden tomar cargos y trabajar como docentes como profesor especializados en las escuelas de la de la modalidad por lo general en la provincia de buenos aires tenemos una escuela de educación especial un servicio especializado en discapacidad visual por distrito en lo que es el ámbito del conurbano bonaerense a medida que nos vamos alejando en lo que es la distancia disminuye la cantidad de escuelas pero sí la cantidad es más o menos una por distrito o un servicio agregado por distrito y esto también es importante que hay escuelas que son las denominadas escuelas puras donde pueden trabajar que son las viejas escuelas las primeras para personas con discapacidad visual en la provincia como la de josé cepaz por ejemplo y también hay servicios agregados para estudiantes con discapacidad visual en escuelas múltiples de educación especial entonces por ejemplo en moreno hay un servicio agregado de visuales en una escuela que tiene varios servicios esto porque a veces uno cuando se recibe y dice bueno quiero trabajar en una escuela y vas a hacer la búsqueda de esas viejas escuelas puras entonces esas son pocas pero si hay servicios agregados después si la decisión es trabajar en lo que es el entorno educativo de gestión privada también hay no muchas pero hay algunas escuelas de gestión privada que trabajan con esta población y también se puede trabajar en entornos ya no sería de educación sino en espacios de salud en centros de rehabilitación para personas con discapacidad visual que en la provincia de buenos aires en lo que son propuestas para personas adultas jóvenes adultos y adultos mayores con ceguera adquirida si esas son las distintas opciones de trabajo bueno gracias del ya creo que fue bastante contundente la respuesta me enteré muchas cosas que no sabía así que gracias también por la información bueno no sé marce si quieren agregar algo respecto o del ya alguna algún consejo para los que van a estudiar sabemos que la cursada en el segundo cuatrimestre por cómo va todavía no sabemos bien pero seguramente será de modalidad virtual va a ser a través del campus también el campus virtual que cursaron el siu es el mismo campus en la universidad y no sé si quieres agregar algo de eso respecto a la cursada no sólo mariano decirles algo que seguramente pudieron vivenciar en el ciclo de inicio en el siu que es que tenemos mucha preocupación por acompañar porque no se sientan solas ni solos frente a la pantalla acá estamos con delia esperándolas y esperándolos muy ansiosas muy alegres porque es una carrera hermosa y el campo educativo es realmente fascinante así que contentas de que se sumen simplemente esto que se puede pasar el mail mariano de los profesorados este para que puedan escribirnos ante cualquier duda consulta que tengan desde ahora y durante la carrera si lo vamos a poner en bueno la van a ver que aparece por acá abajo la dirección es donde donde comunicarse y si no también en la página en la solapa de rectorado donde están los departamentos esta es una carrera que pertenece a no está en el departamento de salud ni en el de ciencias sociales ni el de economía sino que es una que pertenece a rectorado los chicos en la web van a encontrar toda la información necesaria bueno gracias delia gracias marcela quieren agregar algo más alguna cosita más que algún consejo para los estudiantes bueno muchas gracias muy completa la información y nos estamos viendo en las próximas charlas gracias